Tenemos, nuestra pera ya es algo, es impresionante, impresionante todas las cosas que hay en la pera ya y vamos a tratar de algo, algo, un poquito, aprender de todo esto. Hay cosas que nos traen preguntas, muchas preguntas. Por ejemplo, por ejemplo, Así dice la Torah. Después del casamiento, Jacob trabaja siete años para casarse con Rahel y llega el día del casamiento. Siete años que trabajó y que está escrito que para Jacob fueron días del amor que tenía por Rahel. Y su querido suegro Labán se cambia y pone a Lea en su lugar. Y está escrito que iba a buscar Beine y Lea. Y fue la mañana. Y es Lea. Dice Rashi. Pero en la noche no era Lea. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Por qué? Porque Jacob le dio señales a Rahel. Y cuando Rahel vio que entraron a Lea, a la jupa, dijo, Ahora mi hermana va a quedar destruida. Destruida. Si Jacob descubre que es Lea y no soy yo, ¡Qué vergüenza va a pasar! Que hizo enseguida le dio las señales a Lea. Esto lo trae Rashi de acuerdo a la Gemara en el Trato de Megillah. Y de las palabras de la Gemara, del Talmud, que trae a Karrashi, dice el Rab Eliao Diskin, Chilita, en su libro Nahal Eliao, ¿Qué hay? Hay una cuestión mucho más profunda. Y así dice la Gemara también, cuando así abre sus palabras. Dijo Rabí Al-Azhar, ¿Qué es lo que está escrito en el Sefer Yoh? Loigra, Misadikeinab. Y explica Rashi, o sea, ¿Qué significa esta palabra? Que no va a disminuir del justo sus ojos. Rashi explica, que acá está hablando, de que los hechos de los justos, por los hechos de los justos, va a pagar, va a pagar su recompensa, también, para muchos días, ojo por ojo, así de cerro, vamos a tratar de entender, qué quiere decir, que la recompensa, por la recompensa, de el recato, que tenía Rajel, ella mereció que salga de ella Shaul, acá está hablando del pago, después de muchos días, cualidad por cualidad, o ojo por ojo. La recompensa por el Señut, por el recato Rajel, hizo que sea merecedora, de que de ella salga Shaul, el rey Shaul, fue uno de sus descendientes, y por el, la recompensa, que tuvo por el recato, Shaul, Shaul tuvo recato, se hizo merecedora, de que salga de él, Esther, Esther Amalcá, la reina Esther, y, después sigue diciendo, la Gemara, que, el recato de Rajel, fue, lo que, el hecho que ella, entregó las señales, a su hermana Leal, el recato de Shaul, ¿cuál fue? Que, cuando, el profeta Shumuel, lo nombra rey, él no le dio cuenta nada a nadie, como le pidió, el profeta, pero, esto es, un, esto de que él, no reveló, el asunto del reinado, esto viene como, una herencia, de, Rajel, así trae, en el Cefar Shumuel, y el señor de Esther, también, que Esther, no reveló, no reveló, como le dijo, le pidió a Morrejai, le pidió, algo que no revele, de qué pueblo viene, esto también, es una herencia, de Rajel, esto viene por la herencia, de Shaul, y, sigue por la herencia, de Rajel, todo esto, es muy, llamativo, y nos trae, varias preguntas, nosotros, podemos entender, sobre la humildad, de Shaul, de rey Shaul, que no le contó, a nadie, que fue elegido rey, esto le pidió, a Shumuel, que no le conté a nadie, y él, a una persona, lo nombran rey, y le piden, que se quede callado, que no le diga nada, a nadie, esto, no está contento, no quiere contar, no es cierto, pero bueno, Shaul, tuvo recato, y, se entiende, que, esto es la humildad, la humildad de Shaul, no le contó a nadie, y, también, entendemos que, Morrejai, le pide a Esther, que, y la convenció, de que, no revele, al rey, de que pueblo viene, de donde nació, el rey, todo el tiempo, le preguntaba, a Esther, de donde venía, de cual era su pueblo, y ella no contestaba, se escabuchía, hacía, daba vueltas, a las palabras, para cambiar de tema, y, no le contaba, al rey, a Hashorosh, de donde, de donde vino, está bien, todas estas cosas, que, eh, podemos decir, que, la actitud de Shaul, o la actitud de Esther, muestra un determinado recato, ok, se quedó callada, no contó, pero, como nosotros, podemos calificar, lo que, el, lo elevado, de la acción, de Rahel, que ella entregó, las señales, como lo podemos calificar, como, como un derivado, del recato, como podemos decir, que esto se hace, en Euto, acá hubo, una entrega, un sacrificio, estuvo la cualidad, del vitur, el evater, resignarse a algo, ella se resignó a algo, se resignó a muchísimo, se resignó a la vida entera, pero, pero, eh, qué relación, tiene esto con el señor, qué relación tiene, con el recato, nosotros vamos a, contestar esto, con, vamos a recibir, de regalo, un fundamento, muy importante, en lo que es, el, el trabajo, sobre nuestras cualidades, y en especial, vamos a, también, regalarnos, una calificación, maravillosa, y asombrosa, de lo que es el señor, nosotros estamos acostumbrados, a reconocer, el tema del señor, como, una, un, vamos a decir, un cuidado, en las vestimentas, de una batizerael, el cuidado, en las vestimentas, de una mujer, esto es, cuando nosotros decimos señor, lo primero que, surge, lo primero que aparece, es, la vestimenta de una mujer, y, por supuesto, que esto también tiene que ver, con la vestimenta de los hombres, desde luego, porque, tiene que estar, un hombre vestido, de acuerdo a lo que es la laja, la ley, pero el señor, incluye, un montón, un montón de, conductas, vamos a decir, conductas, que tienen que ser, adecuadas, que tienen que ser, compatibles, con lo que dice, el versículo, col, queboda, bat, melej, penima, así dice, el telín, el telín número 45, todo el honor, de la hija del rey, está en su interior, todo el honor, de la princesa, una princesa, el honor de la princesa, no es, que es la hija del rey, sino, cuál es, el honor de la princesa, su interior, y acá, nosotros, vamos a ir a la raíz, de las palabras, al origen de las palabras, y de acuerdo a las palabras, del Talmud, de la Guimarã, nosotros vamos a, entender, cuál es, el fundamento, de, la cualidad del Señor, un fundamento, con, que tiene algunos detalles, que son conocidos, para nosotros, pero, por supuesto, vamos a ver, todo lo que, florece, todo lo, de estas raíces, estas raíces, forman un árbol, que de este árbol, va a florecer, y nos va a dar, unos fundamentos, muy especiales, todo se explica, de acuerdo a, uno de los grandes, sabios, uno de los, Balea Musar, uno de los, dueños del reproche, como fue, el, Rav Agaon, Raví, Meir Hadash, Sejaseil Braha, que él, nos trajo, una, valga la redundancia, el nombre, Meir Hadash, como que una luz nueva, y, aquí nos dice, que nos iluminó, nos iluminó, con, algo, una novedad, la prueba, sobre la que, la prueba que enfrentó, Rajel Imenu, en el momento, que, la hermana, entraba a la Jopá, fue, más grande, fue, muy grande, mucho más grande, que lo que nosotros, podemos suponer, por un lado, por un lado, ella tenía, el mérito, tan grande, de casarse con, el elegido, de los, patriarcas, Jacob Abino, y ser, la madre, de las tribus de Israel, ella fue elegida, para esto, por el mismo Jacob, que también, le entregó a ella, las señales, para que, para que, no sea cambiada, por su hermana, pero, ella sabía, que, la hermana, podía ser, desintegrada, así, textualmente, desintegrada, en unos instantes, cuando, eh, porque, porque, también, cuando, el Abán, le entrega, el Abán, el suegro, le entrega, a Lea, a Jacob, se iba a saber, en muy poco tiempo, se iba a saber, del cambio, y, el mérito de ella, de Rahel, de casarse con Jacob, iba a quedar intacto, para ella, por otro lado, sabía, Rahel, que si dejaba, a la hermana, entrar a la jupada, sin saber, las señales, que dio Jacob, era el fin de ella, la vergüenza, que iba a pasar, la iba a matar, la pregunta, más difícil, era, acaso, evitar, la vergüenza, tremenda, de la hermana, y, entregarle, las señales, y de esa forma, perder, el mérito, tan grande, que no tiene ningún valor, no tiene como, no hay como valorar, no hay como darle valor, al mérito, que tenía Rahel, si Rahel, hubiera tenido, la oportunidad, de, plantear, estas dos posibilidades, frente a un, a un gran rabino, de Israel, que pudiera pesar, sin ninguna inclinación, sin ningún interés, personal, pesar estas dos posibilidades, seguro, seguro, que, la decisión, de Rahel, hubiera sido más simple, tuviera que hacer, lo que tuviera que hacer, al menos, la decisión, la tomaba, otra persona, y, no caía, también, en ella, tomar esa decisión, por supuesto, que si la decisión, era entregar, entregar las señales, a, a, a Lea, iba a ser algo difícil, seguro que sí, pero, no iba a ser la decisión, de ella, entonces, eh, algo menos, algo menos, iba a tener que hacer, no hay ninguna duda, que, también, en esta circunstancia, seguro que, iba a tener que sobreponerse, cuando reciba la decisión, del, del grande, del rabino grande, que le indique lo que hacer, para llevar a cabo, entregar las, las señales, de todas formas, esto ya, evitaba, la dificultad de, aclarar, la dificultad de entender, y de llegar a una conclusión, correcta, en la práctica, no había, quien, pueda decidir, por ella, a quien le iba a preguntar, cualquier persona, que le pregunté, iba a estar interesado, que le iba a preguntar, al papá, a Labán, seguro que no, Labán quería cambiarla, por Lea, a quien le iba a preguntar, a Jacob, a Jacob, quiere casarse con Rachel, a quien le iba a preguntar, no había a quien preguntarle, entonces ella, lo hizo, todo por su cuenta, y ahora, de dónde va a sacar, las fuerzas, las fuerzas del alma, que necesita para esto, todo esto, es muy difícil, es muy difícil, y estamos hablando, aunque estemos hablando, de una de nuestras matriarcas, pero nosotros, tenemos que saber, y, entender, que ella, Rachel, para tomar la decisión, tiene que sacarse, de la escena, Rachel, no puede estar metida dentro, de toda esa situación, y tomar una decisión, siendo ella parte, de toda esta historia, entonces, ella necesita quitarse del medio, como que, como si ella no existiera, como si está hablando, de una decisión, que tiene que tomar, sobre otra persona, sobre una persona desconocida, así solamente, es posible llegar, a, a un, a un, resignarse, a dejar, lo que es toda la vida de ella, es la única forma, que puede hacerlo, y este es el senyut, este es el recato verdadero, que, ¿cuál es? esta es la raíz, de todo lo que tiene que ver, con el senyut, sentir, que yo, no existo, esto es, yo no existo, no estoy, y, también, también, por supuesto, que, el recato en la ropa, tiene que ver con esto, ¿por qué? ¿por qué? porque yo, me visto, y yo quiero que todos me vean, entonces yo, ¿qué hago? me pongo, bonito, o bonita, y me paro, en el lugar, que más todos me puedan ver, a ver todos, mírenme, miren, miren, miren como estoy, esto es, todo lo contrario, el senyut, por supuesto, ¿y qué es el senyut? yo no estoy, no estoy, ¿qué significa senyut? muchas veces lo dijimos, es pasar desapercibido, yo, no existo, esto es senyut, esto es lo que hizo Rahel, yo no estoy, en la ropa también tiene que ver esto, yo no estoy, yo estoy, soy uno más, no, no, no hace falta, por supuesto, que la mujer en su casa, tiene que ponerse bonita para el marido, el marido, en su casa, tiene que arreglarse, para que la mujer no vea, también, los hombres, a veces muy bonitos, no podemos estar, ¿qué vamos a hacer? pero, por lo menos, estar prolijo, estar limpito, arreglado, ¿para qué? para que la mujer se sienta cómoda con él, ¿no es cierto? si no, ¿qué va a hacer? pero, por supuesto que, el marido para la esposa, la esposa para el marido, dentro de su casa, como dijimos, todo el honor de la Batisrael, todo el honor de la hija del rey, es en el interior, en el interior de su persona, en el interior de su casa, pero, cuando esté afuera, no existo, no existo, esto es en el, tanto sea en la ropa, tanto sea en la conducta, tanto sea, en lo que sea, y esto, en la ropa, es un caso, externo, vamos a decir, de que yo no existo, en forma externa, nadie me tiene, no estoy buscando, que nadie me mire, pero, lo principal del senyut, lo principal del recato, el recato, es una categoría del alma, esto tenemos que entender, la vieja invital, sé que es el libro, ajá, él, escribió, en su libro, Share, Kedusha, que, que aparte de, los pecados, hay cualidades, que van detrás, de los pecados, o sea, aparte del pecado en sí, si yo voy a hablar de un pecado, hay cualidades que vienen detrás, también detrás del senyut, que es una cualidad, del senyut, la, 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 el recato, en la vestimenta, el recato, en nuestra conducta, también, hay un, un recato, en el alma, también, el silencio, de Shaul, del rey Shaul, es, está heredado, de Rahel, que ella, y también, el silencio de Esther, también, es un derivado, del senyut, del recato de Shaul, todo esto, tiene que ver, con la, cualidad, tan grande, con el, fundamento, de, todas las, cualidades, el recato, del alma, y, que quiere decir esto, cual es el recato del alma, yo, no estoy aquí, no estoy, no existo, soy, el hombre invisible, como si no, existiera, y de esta forma, la persona, se aleja, de, la prominencia, se aleja, de, el mostrarse, se aleja, de la soberbia, y de, otras malas, cualidades, que son, todo lo contrario, al recato, un ejemplo, un ejemplo, sobre esto, nosotros lo encontramos, con, el rey David, cuando, el rey, para él, y para toda su descendencia, está escrito, Dice así, que cuando David, a David se le anunció, el reino para él, y para toda su descendencia, así está escrito, en el Sefer Shumuel, vino el rey David, se sentó delante a Hashem, y dijo, quien soy yo, y siguió diciendo, que puede agregar David, más, para hablar, para hablarte, y hace falta entender, David está hablando, y David dijo, que puede agregar David, para hablarte, más, una cosa más, para hablarte, que puede agregar David, pero está hablando David, entonces David tenía que haber dicho, que puedo yo agregar, que más puedo decirte, no, que más puede agregar David, que vamos a contestar, que la humildad, el recato, era tan grande, que tenía David, que inclusive, el día que le aseguran a él, que va a ser rey, de Israel, él, para toda, para la eternidad, toda su descendencia, él, se mira a sí mismo, como si no está, no existe, por eso, dice, le dice a Shem, que puede agregar David, no es él, es otro el que está hablando, este es el recato, maravilloso, que tenía David, el que tenía, Rahel, hasta el punto que, no habla sobre sí mismo, y no hay ninguna duda, que en esto, fortaleciéndonos, en el recato del alma, esto va, a traernos una elevación, nos va a traer un recato, en todo sentido, en todos los derivados, del recato, que son muchísimos, y nos va a elevar, muchísimo, mucho, muchísimo, valga la redundancia, vamos a lograr, hacer las cosas, hacer las cosas sin un interés, porque esto es lo que, cuando yo me corro, cuando yo me salgo, de la escena, entonces, hago las cosas con objetividad, y esto vamos a lograr, que nuestro crecimiento, sea, en nombre de Hashem, una cosa, que podemos destacar, todo esto, lo trajo el Rao, Israel, de Jacob, Israel, de la Coen Bifus, Shilita, y, algo que podemos, destacar, es, hasta qué punto, el recato de Rahel, que cuando Rahel, le transmite las señales, a Lea, Lea no sabe, no sabe, que, le está dando las señales, Lea no sabe, que Jacob, quería casarse con Rahel, Lea no sabe nada, Lea piensa que, ella está destinada, para Jacob, porque, ¿qué le dice? ¿qué es lo que le dice, Rahel? dice, mira querida hermana, tú vas a casarte con un grande, con un grande, Jacob es el elegido, de los patriarcas, tú tienes que saber, ciertas cosas, que, son necesarias, necesarias, saber, para una, mujer de Israel, y ahí le habló sobre, la pureza familiar, le habló sobre, el encendido de las velas, y le habló sobre, la separación de la jala, las tres, 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 tres preceptos, que son fundamentales, para la mujer, y estas eran las señales, Rahel, le dijo, esto es un consejo, para ti, que te vas a casar, con Jacob Abinu, que es, va a ser uno de los patriarcas, del pueblo de Israel, y tú tienes que saber, estas cosas, no se lo, no le dijo, que están, estos eran los secretos, de Jacob, por eso, cuando, cuando Rahel, que estaba estéril, le pide, a Lea, le pide, que le dé, de las, esas, cerezas, que trajo Rubén, del campo, y que eran, una segulá, para quedar embarazada, era una, una buena fórmula, para quedar embarazada, le pide, a Lea, de las cerezas, y Lea, le dice, no solamente, que me has quitado, a mi, a mi esposo, a mi esposo, ella lo llama, mi esposo, Lea, lo llama, mi esposo, Jacob, que después, Rahel se casó, con, Jacob, y, Jacob, siempre estaba con Rahel, no solo que me has quitado, a mi esposo, sino también quiere sacarme, las cerezas de mi hijo, esto nos muestra, que ella no sabía, que eran señales, ella pensaba, que ella se había casado, legítimamente, con, Jacob, y, esto es el recato de Rahel, y por el recato de Rahel, nosotros recibimos, todo el tiempo, todo el tiempo, nosotros recibimos, no solamente la enseñanza, sino que también, los méritos de Rahel, nos salvan de muchas cosas, que, no ha leído.